Me da risa que suelta cosas random sin contexto Se fue como Cinco, manda un dibujo y se desaparece como Slender ¡Bien! Pero por lo menos los dibujos son para mirarlo nada más Tú sabes cómo lo interpretas, te lo he llamado, es distinto Sí, no hizo un trolleo, la de dejar un pdj con la duda caímos ¿What the fuck? No dijo nada de eso Y Nego Swike no lo dijo, pero sí es un cisgenésicamente pop Por fin despiertas, estoy enrojado porque ya salió el Amiverse, ¿sí? La película ¿Pero por qué? ¡Cállate, papis! Porque ya vi todas las películas del Amiverse Pues eso es bueno, ¿no te gustaron? Quedamos las mismas, te dejo con la duda Petróleo Amado tiene la habilidad, petrólear sin querer Literal, como que tres, ya dejenla morir Si vos miran, comparte tu video Me referían, así dice el weón Ok, deja veo Porque simplemente no dejan morir a Angry Birds No sé, lo hubiéramos dejado con la duda mejor No sé Desde que se hagan contra la franquicia No los dejan morir, no sé Literal, en la voz se cayeron bastante las visualizaciones Y eso cuando pasó Ahora no me imagino con la tres Hace tiempo, we Hace como cuatro o cinco meses Si me gusta Entonces, ¿por qué te has enojado? Mi polar Porque ya salió en Angry Birds ¿Y no te gustó? Si me gusta Entonces, entonces, ¿por qué te has enojado? Entonces todavía no sale la fecha de estreno ¿Te gusta el trailer? Hola, baby Gracias por su respuesta Dios mío, sé más específico Pues con razón Explica mejor Era mejor decir en el principio Chicos, estoy molesto Porque no hay fecha de estreno De la película Angry Birds No hay fecha de estreno ¡No hay fecha de estreno! ¡Oh, oh, 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 oh! Gracias por ver el video.